Ella empieza mañana. Empieza. Empieza mañana. Manuel empieza. Es tra... hoy. Cerramos la... cerramos. Piscina. Cerramos las ventanas. Cerramos las ventanas. Ventanas. Cierras la... cierras. Ventana. ¿Por qué cierras la ventana? ¿Por qué cierras la ventana? Empezamos. Es tarde. Empezamos. Empezamos. Un... no... trabajo. Ellos... ellos... empiezan. Empi... hoy. Yo em... empiezo. Es... semana. Empiezo... empiezo. Trabajo. Trabajo. Queremos... Queremos... Empe... Empe... Mañana. Empiezo... Ellas... Cierran... Libros. Necesito... Necesito ir... Tienda... Antes. Puede... Puede... Cerrar... Cerrar... La... Ventana... Por... Per... Favor. Quiero... Cerrar... Las... Ventanas. Trabajar... 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 Gracias.